Es muy común y muy frecuente que pase en las parejas el estarnos hablando de formas diferentes y comunicarnos o expresar amor de formas distintas. Mientras no se reconozcan aquellas que son importantes, nos vamos a sentir muchas veces que nos estamos secando porque estamos dando de más en otras áreas o en otras formas que no lo solicita la pareja. Por si no lo sabías, existen cinco lenguajes de amor y son cinco formas principales en las que nos estamos comunicando o expresando amor entre las parejas. Si no las conoces, te invito a que las conozcas en un like que acabo de hacer en mi canal de YouTube. No nos enamoramos de las personas, nos enamoramos de lo que nos hacen sentir. Así es que para que te sientas amado, necesitas saber cuál es tu lenguaje. Ve y búscalo. Es muy común y muy frecuente que pase en las parejas el estarnos hablando de formas diferentes y comunicarnos o expresar amor de formas distintas. Mientras no se reconozcan aquellas que son importantes, nos vamos a sentir muchas veces que nos estamos secando porque estamos dando de más en otras áreas o en otras formas que no lo solicita la pareja. Por si no lo sabías, existen cinco lenguajes de amor y son cinco formas principales en las que nos estamos comunicando o expresando amor entre las parejas. Si no las conoces, te invito a que las conozcas en un like que acabo de hacer en mi canal de YouTube. No nos enamoramos de las personas, nos enamoramos de lo que nos hacen sentir. Así es que para que te sientas amado, necesitas saber cuál es tu lenguaje. Ve y búscalo.